Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Lucerdos y hoy estamos en un nuevo video en el cual nos encontramos en un nuevo Sobreviviendo 100 días. Así que hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser, voy a estar jugando más de 100 partidas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que de todas estas partidas os voy a poner las que a mí me parezcan mejores, ¿vale? Las que me parezcan más épicas, esas son las que voy a poner. Los 100 días están guays, pero creo que al ser un jugador top, ya sabéis, top 1 Skywars Duos, llegué top 1 Skywars Duos también en el ranking de Cubecraft. A día de hoy ya no lo estoy, evidentemente, tengo cosas mejores que hacer, pero espero que se haya reflejado en los gameplays, así que let's go. Muy bien, pues estamos aquí en el primer game, he escogido para calentar un poco, en verdad llevo media hora ya calentando, evidentemente, para los videos esto que tiene. Y vamos a empezar con un Skywars solo. Hace años que no juego esta modalidad y no sé, no sé muy bien cómo se me puede dar. Pero yo entiendo que bien, ¿no? Yo entiendo que bien, ahí me he caído. Vamos a matar a este tío. ¡Uh! Vaya reflejos, ¿no? Tengo mejor espada, ¿no? ¿Me puedo matar? No, no lo puedo matar. Vale, a mí, no. No me mata nadie. Ah, yo tenía... Bueno, no tenía mejor espada, ¿eh? Vale, armadura de mierda. Bueno, vamos a ir por aquí. Me voy a dejar caer. Eh, voy al centro, priorizo las kills. Voy a priorizar las kills, eh. Yo lo siento mucho, me lo paso mejor. Uno menos. Que sepáis que todos los jugadores son de Windows 10, ¿vale? Antes de que me digáis, pero es que tú juegas contra los de móvil, pues, eh... Vete a tomar por culo, ¿vale? Venga. Uno menos. Llevaré tres kills, no está mal. Hijo de puta. Ha esquivado mis huevos, ¿eh, este tío? Vale. Buen combo. Vale. ¿Cuántos quedan? Cuatro players. Vale. Vienen por ahí. Estaba huyendo este tío, pero no voy a dejar que huya. Uno menos. Dotgeo. Dotgeo. Easy. Bastante malo. Y queda un player. No sé dónde está. Ah, está en el centro y se la suda. Pero la gente, ¿por qué tiene tanta mala armor, tío? Párate, hombre. Me la ha jugado ahí tirándome, pero bueno, soy consciente de que tampoco me va a poder hacer gran cosa con esa espadita. Vale. Siete kills en dos minutos y dieciséis segundos. Vaya primer game, ¿no? What the fuck. Let's go, vamos a por el siguiente. Muy bien, pues estamos en Skywars Duo. Mi modalidad favorita y en la que estoy más masterizado. Que no por eso me la voy a sacar, porque hace mucho que no la juego, pero... Tengo las capacidades para sacármela, ¿vale? Que sepáis que si yo ahora mismo estuviese jugando tryhard, lo que estaría haciendo es rushar el centro. Vale, pero como venimos a ver espectáculo y no estamos priorizando el hecho de ganar, pues no vamos a ir al centro, ¿vale? Lo digo por si alguien, no sé, me ha visto jugar esto distinto. Vamos a priorizar estas primeras dos kills. Venga, vamos a tratarlo. Vale, perfecto, la kill para mí. Mi compañero me da un poco igual, la verdad. Soy bastante de jugar solo este tipo de modalidades, lo siento mucho. Venga, vamos a ir por aquí, me voy a tirar. Muy bien. Primera, segunda kill. Mi intención sería apuntar a las ocho kills, la verdad. En plan así de Chile. Uno menos. Venga. Otro menos. Manzanita, manzanita. Espero que tengan estos colegas algún arco o algo. No. Podría rushar a este tío, pero me voy a perder toda la pelea por ahí, ¿eh? Pero bueno. Vamos a rushar a este bot. No me jodas que voy a irte. Voy a tener que ir a por ti. Se ha caído. Una pena, me podría haber llevado aquí el fácil. Que me mata, que me mata este tío. ¡Ay, ay, ay! Mi compañero. Me meto, me meto en el berenjenal. Me la suda. Me la suda, literalmente. Venga. Salvado. Salvado. Salvado y no sé cómo, ¿eh? Por cierto. Hemos venido a dar espectáculo. Venga, te voy a tirar a ti. Va a tomar por saco. Bueno, has perdido tu dúo. Cuando quieras te vienes. Por ahí está viniendo. Vamos a pillar el primer golpe. Muy buena agua, la verdad. No sé. Nunca había visto esa jugada, la verdad. Bueno, GG. Disfruta de tu dúo, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, eso... Esa jugada, si no ha sido épica, triple save block. Oh, shit, man. Con seis FPS, ¿eh? Que nadie os engañe. No, es que clica es mucho. Ah, bye, 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 bye. Siete kills. Tres minutos. Cuatro segundos. Madre mía. Vamos al siguiente. Bueno, pues modalidad de... Equipos de cuatro. Yo esta modalidad ya sí que os digo que... Vamos a ir full centro. No lo tengo nada masterizada. Voy a intentar llegar al centro haciendo clics. Sin fallar ninguno. Y ahí está. Que sí, que manteniendo pulsado llegas más rápido. Perfecto. Pero yo soy muy purista en este tema del PvP. Así que lo siento, pero no me vais a ver posiblemente nunca haciendo eso. No en un game competitivo, ¿vale? Vamos a por este primer tío. No tengo huevos, no tengo nada. Muy bien, muchas gracias. Primer rival. Fuera. Venga. Vamos a por el team entero, tío. Vamos a pulirnos el team entero. Es el team que quedan dos, ¿no? Es el team que quedan dos. Uno sí. Va, a este tío. Estas olas. Perfecto. Fuera. Por ahí nos van a venir. Por ahí nos van a venir. Voy a hacer un poco de bots. No. Ah, no, no. Equipo de cuatro, ¿eh? Vale, pues me interesa. A ver, lo suyo sería terminar con bastantes kills, pero va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, ya lo estoy viendo. ¿Me pulen ahora? No, no me han matado ahí de milagro. Me tomo otra. Un dos contra uno complicado, la verdad. Ahí abajo. Ahí arriba otro tío. No sé qué pretende este otro tío, pero lo voy a matar también, ¿eh? Lo voy a matar por tontos. Es que además no tiene ni armadura. O sea, pero... ¿Vale? Bastante bien. Cinco kills llevamos ya. Quedan tres y dos. Creo que podemos hacer todavía un buen game, ¿eh? Mi equipo sigue entero. Me sorprende. En el centro hay jugadores. Vamos a intentar hacer otra kill, ¿eh? Es complicado, es complicado. Vamos a intentar matar a este tío. Oh, estaba a cora y medio, tío. ¿Vale? Un poquito de lag. Nunca viene mal. No tengo arc. Así lo tengo en el tres. Uh, vaya mareo se está pegando este tío. Todo por no morir, ¿eh? Tryhardeando. Vale. Vamos a priorizar las kills. Este tío, si me puedo llevar yo la kill... Vale, es bueno, ¿eh? Es bueno, pero... Ok. Lo ha matado a un toque. Me sabe mal eso. Vale, aquí hay otro. Y escucho otro, la verdad. No sé si ir a por este o ir a por este. Vale. Si no se hubiese comido la manzana de oro, no lo hubiese visto, ¿eh? Uno menos. A esa la han matado. Vale. Usamos la brújula. Vamos full a saco a por el último rival. Queremos la kill. Está de FK. Ok. Ah, no está de FK, ¿eh? Cuidado. Cuidado que es el último player. Uy, uy, uy. Bueno, es skin PNG, ¿eh? Bueno, ok, ok. ¡Nueve kills! ¡Nueve kills! El máximo son 12. Tres minutos y diez segundos. Ah, me da pena. Ok, next game. Pues nada, estamos en un game de... Skyward Duels. No tengo espada. Lo mato sin espada al rival. Lo puedo intentar matar sin espada. Estamos contra Windows 10. Va a ser complicado, pero lo puedo intentar matar sin espada. A no ser que se meta para adentro. No, no se ha metido para adentro. Muy bien. Es de Windows 10, este tío. Pero bueno. Pues nada, 22 segundos. He grabado ya varias partidas así. Así que para no perder el tiempo vamos a pasar al Skewurst Mega, que es lo realmente interesante. Muy bien, pues estamos aquí en Mega. Estamos ahí con Ultron, ¿vale? Un seguidor del canal. Básicamente vamos a intentar... No me llevo mucho loot, pero bueno. Vamos a intentar priorizar ir al centro. Vale, a ver si no me caigo. Pues nada, como estoy en directo, pues quería aprovechar para jugar con suscriptores. Ya sabéis que hago directos en el canal de Elux Directos, así que si alguien es que vaya para allá. Hay bastante lag y eso no me gusta, la verdad. O sea, noto bastante de ping en absolutamente todos los movimientos que hago. No estoy consiguiendo una arma buena. No estoy consiguiendo una arma buena. Mi team no está yendo demasiado al centro, pero bueno, vamos a priorizar matar a la gente. Este tío lo tengo que matar sí o sí. Con ese casquito de diamante que es para mí. Es para mí, ¿verdad? Es para mí, ¿verdad? Oh, sí, 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 te has quedado trabado, eh. Es para mí, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Ah, qué buena gente, eh. Qué buena gente es la peña, tío. Vamos a ir a fula por ese pavo. Vale, es bueno, eh. Es bastante bueno. No tanto. Clean, 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 clean. Venga. Once manzanitas de oro, solo empezar el game. Ahí está Ultron. Acaban de matar a Ultron en mi puta cara. No me jodas, tío. No pasa nada. A tu compañero lo mato primero. Y luego a vosotros. Bueno, puedo huir un poco. Venga, otra kill. ¿Qué? ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a girar o qué? Venga, lo mato. Perfecto. Bueno, llevamos tres kills. Me sabe mal que Ultron haya muerto tan rápido. Es lo que tiene ir al centro, saco. He matado al tío que ha matado a Ultron. Perfecto. He visto la negra y he dicho, bueno, este tío me lo tumbó. Venga. Voy a comer. Bastante bien. Debería comer manzanas de oro, eh. Tengo muchas. Mi team no se le ve muy espabilado. La verdad. Ese jugador en concreto de mi team. Mala. Mala flecha, la verdad. Bueno, lo voy a tumbar. Sin más. Muerto. 7-5-4. 7-5-3. Acabo de matar a otro jugador. Bastante limpios. Bastante limpios están jugando por otra parte, pero por la zona de aquí no. Voy a intentar matar a estos. Dudo que mi team muera. Ese tío lo vamos a matar. Con una flecha he fallado, tío. Qué mal. Bueno, estamos controlando el equipo de tres. Voy full tanque. Se ha querido que me pase nada, pero... Nunca se sabe, ¿no? Venga, muerto. Sí, sí. Mi team es bueno, eh. 7-5-2. Mi team es bastante bueno. Muerto. Muerto también. Muy bien. Acabamos de terminar con un team. 6-4, eh. Nos quedan cuatro jugadores. Vamos a por ellos. Vamos a full a por ellos. Mi team todavía no ha podido rushearles. Qué raro. Están jugando muy tácticos los rivales. Y mi team, ¿por qué no está entrando ahora mismo? No he podido saltar ahí. Vamos a priorizar el número de kills. Vale. Bien. Lo siento, eh. Por llevarme esa kill. También. Supongo que esa kill no me la llevo yo. Sí. 15 kills en 3 minutos y 30 segundos. Sin más. Sin más, GG. Muy bien, pues ahora estoy otra vez con Ultron. ¿Vale? Y en este game, ¿vale? Debido que ya he rusheado todas las modalidades y ya he demostrado un poco el potencial de todas. Eh. Vamos a intentar priorizar que mi compañero siga vivo. ¿Vale? Es algo bastante inútil a la hora de rankear. ¿Vale? A no ser que tu compañero sea bueno. Pero si el jugador es completamente aleatorio. Que en este caso no lo es. Pero si el jugador es completamente aleatorio. Eh. Es una mala decisión. Yo lo que voy a hacer va a ser rushear al centro directo. ¿Vale? Se lo he dicho ya a Ultron. ¿Esto va a suponer mi muerte? Pues seguramente porque no pinte demasiado bien este calvario de aquí, eh. Uy, uy, uy. Me van a pulir ya. Me van a pulir rápido. Me van a pulir rápido. Me pulen rápido. Muy bien. Me la pulo. Va, tienes una armor preciosa. Muchísimas gracias. Vale. Hay que cubrir a Ultron, eh. Recordemos. Vale. Este tío. Esta armadurita de diamante. Bueno, muerto. Vale, que Ultron vaya pillando un poquito de staff. Mi objetivo no es hacer muchas kills, que también voy a intentar jugar un poquito agresivo. Hacerme, hacer un poquito de jugadas guays. Pero también que Ultron no la palme. Todavía quedan muchos duos. Hay mucho juego por delante. A Ultron le están rusheando. Bueno, vamos a ir full a por este duo. Que la gracia es eso. Ultron es bueno. Ya os lo voy diciendo. Vale, que no lo tiren. Bien ahí, Ultron. Muy bien. Doble kill. Creo que no me suma las de Ultron. Así que... Puñetero eso, pero bueno. Quedan tres jugadores. No sé dónde estarán. Ahí hay uno. Por allá. Acaba de morir uno. Ay, Dios mío. Es que se ha parado justo. Ultron está ahí solo. Ultron lo veo bien, eh. Ultron me pusha desde atrás, eh. Curioso. Repito, eh. El objetivo es sobrevivir los dos. O sea, me da igual... Uy. Vaya dogio, ¿no? Bien ahí, Ultron. Te he cubierto ahí un poco, pero bueno. Muy buena. Y queda un player solo. No sé dónde estará. Que nos han dado brújola, así que vamos a por él. Ahí está. Lo pushamos full flechas. Puede estar interesante, eh. O lo pusha a Ultron. Vamos a ir ganando de cobertura y espacio. A medida... Madre mía, como pega Ultron, eh. Con las flechitas. Vamos a ir pegando. Nos vamos a ir acercando. Ultron va con el hitras. Vale, cuidado. Entro. Venga, y... Estoy tocado, pero nos lo pulimos fácil. Blue Eyes. Este tío me lo he encontrado antes. Ok. GG, 6 kills. Son poquitas, pero ha estado bien. Ha estado bien. Esto es como se suele jugar con un compañero. Así que vamos a modalidades más complicadas. Muy bien, pues. Estamos jugando otra partidita en Xbox Mega. El mismo mapa, creo, ¿no? Literalmente rusheamos antes que mi compañero. Aquí. Seguir por aquí. Vamos a intentar que no nos tiren. Muy buen spot para que no me tiren, la verdad. Venga, fuera. Mi compañero es tonto. Vale, pues nada. ¿Por qué digo que es tonto? Progresión no regenera en los cofres. Hacer que el centro no tenga valor hace que los jugadores no se acerquen al centro. En late game, evidentemente. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Cómo me ha pulido este, ¿no? Me están siguiendo varios jugadores, ¿eh? Esto no me mola. Esto no mola, esto no mola. Ah, me matan. Ok. Still alive. No sé ni cómo. Pantanilla de oro. Regeneramos. Venga, me lo cargo. Bueno, bastante buena puntería. Lo hemos jugado relativamente bien. No me lo ha sacado, pero bueno. 8, 7, 6, 6. Mi equipo va perdiendo, literalmente. Debería dejarlos morir. Es que no sé, ¿eh? Es feo. Está feo dejarlos morir, la verdad. Me lleva la kill, gracias. Oh, me he caído, tío. Voy a priorizar matarlo. Muerto. ¿Manzana de oro tenía? Sí. Muy bien. Deja vendido a su compañero. Vamos a matar a este. 7, 6. Vamos ganando, ¿eh? Let's go. 3 players. Vamos a ir donde hay... Donde hay peñita. Sal de aquí, por favor. ¿Cómo vas a estar bloqueándome? 4 players. Vamos a ir a saco, ¿eh? Vamos a ir a... Vamos a ir justo ahí. Justo donde hay 4 jugadores. Venga, vamos. Venga. Muy bien. Voy a ir donde haya PvP y ya está. Bastantes muertos. Me gusta. Y a mi compañero. 6, 6, 4, 1. ¿Cómo puede mi team seguir muriendo, tío? Muerto. Vale, lo ha matado. A este kill me la llevo también. Vaya masacre, ¿no? Una pena que mi team haya muerto. Pero por decisión propia, ¿eh? Porque yo no lo he jugado mal. No sé cómo han muerto aquí 2 jugadores. Vale. 5, 4, 3. Vamos ganando otra vez, ¿eh? Aquí están mis compañeros. 5, 3, 3, 1. Están muriendo rivales y no son... Ahí hay uno. ¡Uy! Ha aparecido este de la nada, ¿eh? Me está persiguiendo, entiendo. Muerto. No hay ninguno más. Vamos a rushear a este. No sé dónde estará este tío. Estará solamente por aquí shifteando. ¡Oh! Acaba de aparecer. 5, 3, 2, 1. Mi team va full smurf. Soy el único, literalmente, que tiene 17... 16 gaps. O sea, qué locura, ¿no? Ahí hay otro player. Me gustaría ganar el game, la verdad. Me parece un game bastante bien. Como gameplay definitivo. ¿Puedo subir en escalera? Bueno, buena tirada, pero te voy a volver a rushear, ¿no? Bastante bueno el player, pero bueno. Ah, aquí al final se ha cagado un poco encima. Sí, se ha cagado un poco encima. 26 manzanas. Qué locura. Quedan dos players, ¿vale? Uno que está allá arriba. Que yo no sé si es buena idea ir a por él, pero... Vamos a ir a por él. Está justo allá arriba, ¿vale? ¿Dónde exactamente? No lo sé. No puedo construir más arriba de aquí. Hijo de puta. Así de claro lo digo. Y ahí arriba habrá otro. Vamos a por el último. 5-1. Espero que no lo mate ninguno de mis compregas, la verdad. Vale, vamos justo para allá. Queda ahí uno. Lo están acribillando un poquito. Está un poco acribillado, ¿eh? Lo he matado porque lo he tocado justo antes de que caiga. 13 kills, una asistencia. Nada mal. Vamos a contar 15 porque no se ha suicidado y tal. Nada, nada mal. Muy bien, pues estamos en Skateboard solo. Esta vez lo estoy jugando... Sí que sí, todo full Windows 10. Así que es un poco más complicado. Y vamos a ver qué tal performeamos el game, la verdad. De arriba, por aquí. Si eso lo sumas, que estoy jugando agresivo, pues se hace... El quadro play de complicado, ¿no? Cuidado que me viene un chaval por detrás. ¿Vale? Se ha tomado manzana de oro. Yo no tengo manzana de oro en mi hotbar. Me encanta esto, la verdad. A ver, voy a intentar matarlo, pero... Muy bien. He escuchado a alguien lootear ahí detrás. Vamos a intentar matar a este tío. Vale, uno menos. Perfecto. Tuku, 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 tuku. Cuidado con estos... Ojito, ojito, ojito el PvP. Me llevo la kill. No me llevo la kill. Vale, vale, vale. Cuatro. You will die today, chicken. ¿Cómo? Crack. Bueno, la rechita esa del final. Como alertita. Vale, para que no se confíe demasiado. No tiene muchas manzanitas de oro. Ha regenerado un poquito de salud, pero... Muerto. Muy bien, perfecto. Lo he escogido, ¿eh? Lo de salir corriendo, pero bueno. Ya este no sé ni por qué he comido. GG. Pues nada, no sé cuántas kills me he hecho, pero bastante rápido el game. Uno cincuenta y tres. Y cuatro kills, nada mal. Pues otra vez, Skyward solo. A ver qué tal lo hacemos. Sin arma inicial. Muy bien, me encanta. Vamos a full rush al... Al compañero de al lado. A por el siguiente. Son todos Windows 10, ¿eh? O Windows 11, me han dicho por aquí por el chat. Muy bien, muchas manzanitas de oro. Vamos a ir full al centro. No sé qué me falta. Pantanones, a lo mejor. Me va a tirar, ¿eh? Ojito. Night Candy. Nick de puto pro. Es bastante bueno. Toma, por salvo. Muy bien. Manzanita de oro. Si total hay seis jugadores restantes. Tampoco me viene de aquí. Uf. Me acuerdo que antes me caía con esos... Con esos cubitos de Tetris. ¿Vale? Es bastante bueno. Está car... Bueno. Pues nada, se ha caído. Tun, tun, tun. Muy bien. Con mucha calma se ha caído ese también. Quedan tres jugadores. No sé dónde estarán, pero me gustaría matarlos, la verdad. Ahí, 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 ahí están. Uno acaban de tirarlo. Ahí están los tres. Joder, pues uno lo han matado ya. No tengo proyectiles, tío. Bueno, easy. Bueno, bastante bien doggeando, pero... Hasta cierto punto, ¿eh? Sí, sí, come. GG. Seis kills, un minuto cuarenta y tres. Más corta que la anterior incluso, ¿no? Holy shit. Nada, nada, mal, nada, mal. Pues nada, gente. Estamos aquí jugando un game más de Skywars Duo. A ver qué tal se nos da. Ya sabéis que es mi modalidad favorita, la verdad. Me gustan muchísimo Skywars. Y vamos a ver qué puedo hacer. De momento todo sigue en vivo. Se ha caído. Vale, vale. Digo, no hay a rushear centro. Ahí va el primero. Vamos a por él. Vale. Toma manzador, lo matamos. No toma, andén. Tom, tom, tom. Perfecto, muerto. Vamos a por estos dos. Acabamos de tirar a uno. Manzador. Tengo diez. Yo creo que podemos hacer un buen game, ¿eh? Creo que podemos hacer un buen game, la verdad. Venga. Diez de vida tiene. Diez de vida tiene. Ah, vale. Siete y medio. Ah, pensé que había sobrevivido. Voy a comer otra. Voy a comer una por cada trope. Quedan siete jugadores. Así que no hay ningún problema. A no ser que nos vengan varios jugadores. No sé si tengamos que gastar varios, pero bueno. Bastante bien. Si terminamos el game con siete kills, no está mal, ¿eh? Si lo terminamos. O sea, si ganamos. Vale. Matamos a este tío. Ah, nos tiene inventario. Ah, muy bien. Ah, vale. Ahí está. Quedan cuatro jugadores. Me tomo golden antes de entrar. Que no me tiren al vacío, por favor. Es la única manera que me pueden matar. Bueno. Ah, este no ha muerto. Mierda. Vale. Mal, 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 mal. Todo mal. GG. Quedan dos jugadores más. Vaya limpieza estoy haciendo, ¿eh? Vaya limpieza estoy haciendo. A ver si me los puedo cargar, ¿eh? Que estos son los dos últimos. Van a venir aquí ultra chetaos. Me está golpeando literalmente sin mirar, por defecto. Vale, gracias. Ah, y el otro ha muerto. No, diez kills. Bueno, no está mal. Diez de catorce. Son muchas kills, ¿eh? Muy bien hecho. En dos minutos cincuenta y cuatro. Sí, señor. GG. Pues nada, gente. Estamos aquí otra vez en Skywars Mega. Llevo perdiendo muchos games, así que a ver qué tal este. Voy a ir a por kills, la verdad. Es que, no sé, no me... Es que podría jugar a ir safe, tío. Pero es que me aburro. Venga. 4.5 tiene. Muerto. No tengo literalmente para regenerar. Uno menos. Perfecto. Así que, claro, aquí a los peirs se les mata de caída, ¿no? Entiendo. Bueno, otro menos. Les hago la vía fácil para que puedan venir. Para que puedan rushear tranquilamente. No rushean. No lo he conseguido tirar. Lo he conseguido tirar. Perfecto. Uno menos. A mayoría los estoy tirando, pero es que es como se tiene que jugar esto. Es que si no tengo aspecto inio. PVPar es literalmente jugármela mucho. Está disparándome. Una de ahí. No, quema la flecha. Flecha. Vale. Ahí está. Tiene aspecto inio. Perfecto. No lo he tirado porque tiene un bloque ahí justo. Muy bien. 9, 6, 4, 3. A ver, mi team no está haciendo absolutamente nada. Ya os lo estoy diciendo. Ya os lo voy diciendo, pero me sorprende que sigan todos vivos, la verdad. Esta pechera, para mí, ¿no? No lo he matado. Tienes que estar de coña. Ojito. Ojito que el señor de la skin de Dream me mata. Última comida que tengo. Uf, no me gusta eso, eh. Que claro, si lo estoy matando todos por caída, no tengo staff. Cositas. Uf, aspecto inio. Voy a intentar farmearme a este tío. Conseguir su staff, pero si viene el compañero, me voy a ir ya. Me voy a ir sin comida. No tengo nada. No tengo más en mi inventario. Bueno, tengo que farmear. Vale, lo rushean. Pues nada, lo tiramos. Lo tiramos de tranquileo. Ese tío de ahí todavía no ha sacado el arco. Ah, tiene huevos en la mano. Pues nada. 7-5-1. ¿Este es del team entero? Sí, me acabo de cargar el último team. 6-5. Se ha caído uno de mi equipo al vacío. No tengo mucho para regenerar. Tengo un pan y una manzana de oro. Vamos a ver qué hacemos contra este tío del centro. ¿Se nos acercan rivales? No, de momento no. Vale, creo que me lo puedo farmear bastante fácil. Staff. Ah, tú tampoco tenía. 5-4. Vamos a por este de aquí abajo. Este tío debe ir rotísimo. Voy a intentar tirarlo, pero un poco imposible, eh. Vale, ahí se tira mi compañero también. Lo voy a dejar que se tanqueen las hostias. Codo tonto eso, eh. Muchas gracias por la kill. Esa jugada, bueno, estaba ya la intención, pero... No sé dónde estarán. Ahí queda un player. Vamos a jugar concentrados. Quedan solo dos players, así que vamos a ver qué somos capaces de este tío. Debería saltar por aquí. Quiero sobrevivir. Debería saltar por aquí, eh. No está saltando. Ah, se van a llevar la kill a ellos. Se van a llevar la kill a ellos. O se está tanqueando muchísimo. La han matado. Es que normal, tío. Es que ¿por qué no ha saltado? Porque me habrá visto, ¿no? Por eso no ha saltado. Vale. 4-1. Hombre, este tío tiene que ser muy bueno para matarnos a todos. Pero tranquilos que yo vengo ahí como un completo inútil. Con solo una manzana de oro de regeneración. Claro que sí. Y me da igual. Venga. Bye, bye. Player AFK. Pues GG, no sé cuántas kills me he hecho, pero 13 kills en 5 minutos y medio. Nada, nada mal, nada mal. Bueno, la puntería con el arco mejorable, pero GG, let's fucking go. Nada. Vale, gente, pues estamos en equipos de 4, así que vamos para allá. Perfecto. Voy a ir a Full Rush Teams. Por cierto, estoy jugando con Danex, que estaba también por aquí por el stream. Y madre mía, menudo cofre. Acabo de pillar, tío. Qué locura. ¿Te puede aparecer esto en solo cofre? Estás de coña. Estás de coña que te aparece algo así en solo cofre. Ah, este tío está muerto. Muertísimo. Perfecto. Uno menos. Vamos a por este otro. Vamos a intentar no morir, ¿vale? O sea, después de esta suerte. Como para ponerme yo a morir. Mira, un player menos. No te he focuseado ni a ti, ¿eh? Bueno, me están focuseando a mí. Viene todo un team. No puede ser que viene todo un team a por mí. Sin manzanas de oro yo. Vaya vueltecita. Vaya vueltecita. Os he hecho dar. Viene todo un team a por mí, tío. Qué justo está siendo esto, la verdad. Me encanta. Y nadie de mi team me va a ayudar. ¿Lo decís de verdad o cómo va esto, tío? ¿Viene ahí Danex? Muy buena, muy buena. Qué buena, tío. Qué hijo de... Estaba muerto. Es que no puedo hacer nada. Sin regeneración es imposible. Vaya... Vaya salvada. ¿Vale? A este me lo fundo. Bueno, pues nada, GG. Next one. Sin regeneración. A ver, estos son de distintos teams. Aquí están todos los jugadores, ¿eh? ¿Vale? Podría priorizar hacerme esta kill, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. 3, 2, 1. Nada mal. Vaya pedazo game, ¿eh? Let's go. A ver si conseguimos matarlos todos, tío. Y ganar la partida. Danex va muy desprotegido. No me gusta eso, pero bueno. Ah, no son rivales. Son dúo. Ok. Pues nada, un dúo menos. Perfecto. Pues vamos a por el último rival. Qué buen game, tío. Ha habido un momento donde Danex me ha hecho una salvada increíble. Pues nada, GG. GG. ¿Cuántos kills? 7 kills en 3 minutos y 40 segundos. Nada, nada mal, GG. Pues nada, gente. Estamos jugando Skywars Duos y vaya con los kits estos de pocha. De momento no me he caído prácticamente ninguna vez. Anulo Mufa. Haciendo punto, la verdad. Si Danex se viene conmigo. Creo que no lo estoy disparando. No lo estoy a cargo. Qué bueno, tío. No menos. No tengo regeneración, ¿eh? Y los no sé. Vale, este game va a ser algo complicado, pero creo que lo vamos a hacer. Ahí está. Ah, come on. Que Danex haya servido por lo menos para matar a uno de los dos, tío. Vale. Uno muerto. Ah, por cierto. Estoy jugando con Danex, ¿eh? Todavía. Bueno, ya lo habéis visto, pero... Bien. Perdón. Buah, quedan un montón de duos, tío. No pasa nada, Danex. Eh... A ver qué podemos hacer. A ver cómo lo hacemos solo, ¿eh? Esto es complicado porque contra esto es OP. Jugar solo... Me tiraron al vacío. No, no, sí, sí. He intentado quitarlo, ¿eh? Pero está complicado, la verdad. Buah, vaya flechita te has llevado, ¿eh? Me lleva la asistencia. Es que lo han matado por disparo, tío. Son distintos teams. Ah, son del mismo team, perdón. Encima entre el fuego no ves. Recomiendo que os pongáis un texture pack, la verdad. Para ver un poquito, ni que sea. O sea, a mí el Dreaary me permite ver bastante. Qué bueno, que con el tiempo te acostumbras, ¿no? Pero igualmente es una putada. Vale, queda un jugador, ¿eh? A ver si me lo cargo. Juito, ¿eh? Que no me he hecho mal game yo, precisamente, la verdad. Danex ha muerto ahí al principio, prácticamente. Pero bueno, ha servido para matar al dúo, así que... Posiblemente el peor dúo de toda la partida. El más complicado. Vale, ahí está. Muy bien, tío. Vale. Muy buena, tío. Vale. Focus. Zero stream, se llama. Muy bien. Pues a diferencia de yo... Aquí estoy streameando. Uy. Me querían cerrar, ¿eh? Me ha querido cerrar ocho kills. Nada mal, ¿eh? Un game de tres minutos. Nada mal, GG. Bueno, pues gente, estamos posiblemente ante la última partida de este vídeo, ¿vale? Y es, si sale bien, una de Skyward Mega, ¿vale? Creo que es la modalidad que más vidilla da, que... Vamos a darle. En esta sí que me voy a enfocar full kills. Estoy jugando con Danex y Patrick Pro, que estaban por aquí por el stream. Ya sabéis, el Luzer 2, amigos. Pasaros por ahí. Vale, no tengo mucha regeneración. Solo tengo una manzanita de oro. Eso es un poco trolear. Ir a atacar así, en esas condiciones. Pero vamos a ir a atacar así. Tuda. Tengo un afilado ígneo. Afilado 1. Esplito ígneo 1. Compañero, me olvido ayudarte. Si me ayudas tú también, sería gozlaga. Bueno. No sé ni cómo he venido aquí. Vale, empujan un poquito. Está bien, siempre te empujan un poquito. Vale, es que no tengo manzanas de oro, tío. Pusheamos con todo el team. Ahí está Danex. ¿Cómo tanquea Danex? Este tío debe tener una de manzanas de oro. Ahí está. Se las voy a ir gastando todas. Danex, yo no se iría aquí, eh. Yo me iría. Me voy a ir. Estoy bien jugado, eh. El tipo este. Vale, lo mato, eh. Lo mato, lo mato. Bien, bien, bien. Ha tirado... No, no, no me lo lutes, cabrón. No me lo lutes, tío. ¿Qué hace? Danex ha muerto. Bueno, ha muerto aquí media plantilla. Es que yo no... Yo estaba muerto. O sea, no tenía más que jugar... Que jugar ahí. Vale. Protección 2. Y protección. Sí, señor. No sé si Danex está muerto, eh. Yo esto lo afirmo muy rápido, pero entiendo que sí. Vale, Danex se ha... Danex ha muerto 100%. Otra kill más. Pero bueno. ¿Cuántos players, no? Tengo 4 manzanas de oro para tantos players. O sea, no creo. Cuidado. 7.5 de vida. Play God. ¿Cómo has regenerado toda la vida? Ah, sois todos del mismo team. ¿Me sabéis de coña? Ese team me lo cargo. Un momento. No van a venir los de mi team al centro, ¿verdad? No, aquí hay uno. Me gusta. Esa es la actitud. Es que claro, estos dos van juntos, tío. Yo como tumbo a estos dos. Este tío no tiene manzanas. Perfecto. Sí tenía, eh. Pero no se las ha comido. Venga. Venga, 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 venga. Ole, 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 ole. Come, come. Cometelo. Nos lo vamos a pasar muy bien tú y yo. 6-3-2, eh. Vamos a enclarar desventajas. Espero que este tío sea del team de 6. La verdad, porque si no, vas a tener un problema relativamente grande. Bueno, vaya troleada de jugada ha sido esa, eh. ¿Por qué no le he dado todavía? Ah, vale. Vale, tira a enderpearl. 4-3-1. Ha muerto. Ha muerto nuestro compañero también. Muy bien. Vale. 4-2-1. Aquí está la parte, eh. Aquí está la parte, así que vamos a intentar matar a alguno. Uno menos. 3-2-1. Bien. Bye, bye. Oh, Dios mío, no lo he matado. Dos puntos de vida. Venga, fuera. 2-1-1 al final, eh. Play VG. Sigue vivo, tío. Este chaval seguía vivo todavía. Madre mía. Cómo ha aguantado, eh. Ha aguantado muy bien. Así que nada, vamos a por el último jugador, que seguramente sea un simple... Pues lo hemos jugado muy bien este game, la verdad. AFK, AFK no era, eh. 9 kills, 2 asistencias. Muy bien jugado, eh. Ha sido un game complicado. Han muerto todos mis compañeros. Pero hemos remontado ahí al final. Nada, nada, nada mal. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este sobreviviendo 100 días. Comillas, comillas. Porque he jugado mucho más que 100 días. Pero bueno, hasta aquí este vídeo. Hasta aquí este top. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Espero que valoréis las partidas. He jugado muchas más de las que he enseñado. Y ya sin más dilación. Nos vemos.